Se siguen intensificando los ataques sobre Gaza, algo que está dificultando la liberación de los rehenes que están retenidos por Hamas. Esta organización ha pedido para su libertad que salgan de las cárceles más de 7.000 presos palestinos, unas condiciones sobre las que Israel no ha mostrado ningún interés. La oficina del primer ministro de este país ha dicho que 20 de los 137 rehenes que quedan en Gaza estarían muertos. La guerra continúa con toda intensidad en el norte y el sur de Gaza para alcanzar todos los objetivos. Eliminar a Hamas, rescatar a todos nuestros rehenes y jurar que Gaza no volverá a ser una amenaza para Israel. No se puede, por un lado, apoyar la eliminación de Hamas y, por otro, presionarnos para que pongamos fin a la guerra, lo cual impediría la eliminación de Hamas. En Gaza, a diario se registran múltiples detonaciones de misiles o de armas personales por el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Muchas edificaciones están en ruinas y debajo de ellas esconden heridos o cuerpos sin vida, por lo que las labores de rescate no cesan. Hay un gran número de niños amputados, el número de mártires es de decenas, han sido enviados a la carpa de los mártires. Todavía hay varios de ellos bajo los escombros en el campamento de Almagás y otras zonas de la provincia central. Tensiones que, aunque no a la misma escala, también tienen lugar en Cisjordania, hogar de más de 5 millones de palestinos. También estamos alarmados por la violencia en Cisjordania por parte de colonos extremistas. Trabajaremos para imponer sanciones contra ellos en Cisjordania. Haré una propuesta a los Estados miembros al respecto. Mientras tanto, Naciones Unidas sigue enviando ayudas y monitoreando la crisis humanitaria que empeora día a día. Escuchamos por primera vez que el hambre prevalece en Gaza. Cada vez más personas no comen durante un día, dos días, tres días. Yo he podido comprobar de primera mano el nivel de desesperación, el nivel de desposesión. La gente carece absolutamente de todo. Hasta la frontera entre Gaza y Egipto ha viajado una delegación de 15 representantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su intención es diseñar una nueva resolución para la entrada por tierra, mar y aire de ayuda humanitaria en Gaza. Estados Unidos, en línea con el veto a la anterior resolución que pedía la implantación inmediata de un alto el fuego en Gaza, una posición que Netanyahu agradeció, se ha evitado de enviar ningún representante a este viaje. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.